hey hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en este vídeo te voy a mostrar a cómo desactivar nuestro windows defender bien como podemos ver el windows defender viene incorporado en nuestro windows 10 para poderlo desactivar tenemos que ir a un windows defender para eso podemos buscarlo aquí en esta barra de acá podemos ponerle windows defender la configuración de windows defender podemos verlo acá o también lo podemos buscar en esta parte de acá donde está esta flechita simplemente le damos clic derecho acá y le damos a abrir aquí nos va a abrir este el dispositivo dice que está protegido para deshabilitarlo podemos hacer la siguiente manera podemos ir acá donde está este el escudito y presionamos aquí el escudito una vez ya y listo vamos a darle aquí donde dice configuración de protección contra virus y amenazas como pueden ver aquí dice no se requiere ninguna acción porque está habilitado completamente para deshabilitarlo completamente porque hay unos algunos programas que nos piden deshabilitar el antivirus entonces lo que tenemos que hacer es aquí desactivarlo completamente también podemos aquí la protección de la base de la nube también la podemos desactivar una vez ya hecho eso ya está desactivado la protección de nuestro antivirus para volverlo activar pues sería lo mismo una vez ya cerremos eso volvemos podemos volver a hacer el mismo paso entramos al windows defender aquí vamos a ver que aquí nos muestra la x simplemente para activarlo simplemente le damos clic y volvemos a entrar aquí donde dice activar le damos activar le damos que sí y para asegurarnos que todo esté bien entramos de nuevo a la configuración y vamos a ver que sólo nos falta activar lo de la nube y después ya estará listo bueno amigos espero te haya gustado este vídeo tutorial yo sin más nada que decir bendiciones hasta la próxima adiós